hi guys this is everforever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is everforever nos encontramos en la carretera longitudinal del norte saludos la gente que iba pasando por ahí para mostrarle unos bellos terrenos como digo yo nuevamente soy everforever suscríbase a mi canal de la y comparta con sus amigos de sus comentarios este vídeo se trata de unos terrenos para los hermanos lejanos que están interesados y para los locales también por la parte de chalatenango y ustedes pueden apreciar me encuentro sobre la longitudinal del norte aquí tenemos el restaurante la cuadra este lugar se llama santa clara estamos a más o menos 12 13 minutos de chalatenango antes de llegar a chalatenango quiero mostrarle este bello terreno que se está vendiendo acabo de hablar con los propietarios y son dos lotes son dos lotes de 10 por 20 que equivale a 400 metros cuadrados en más o menos el tamaño de mi casa y ya están pidiendo 65 mil dólares negociables pero está bonito porque están habría de calle ya está acercado el terreno es bien plano sólo para empezar a levantar la casa vamos a bajar por esta veredita ella tiene esa este lote tiene una calle de servicio le podemos llamar así vamos a bajar se llama santa clara se llama este pueblo este pueblito y está a 13 minutos de chalatenango como ustedes pueden apreciar por allá está el restaurante la cuadra ustedes lo pueden buscar en google map estas son las instalaciones del terreno miren tenemos una calle de servicio que se vuelve a incorporar a la longitud de nada especialmente para todos estos lotes miren qué bonito ya está totalmente acercado está parejo el terreno bien accesible para sólo bajarse de la longitud de nada y venir aquí como ustedes pueden ver hasta mi vehículo es un vehículo bajo y para más información viene aquí les dejo el número se vende 74 73 73 73 21 este es un terreno que lo están vendiendo son 400 metros cuadrados son dos son dos lotes de 10 por de 10 por 20 cada uno son dos lotes equivale a 400 metros cuadrados tiene el mismo tamaño de mi terreno para que tengan una idea verdad están pidiendo 65 mil dólares negociable si le interesa comparta con sus amigos si le interesa déjenmelo saber en los comentarios y yo le doy más información de este terreno estoy grabando un video de caserío tepeyac cantón chapas chalatenango como ustedes pueden ver volvemos a hacer este video porque muchos de los suscriptores están pidiendo que dé más información con respecto a los terrenos de 15 mil dólares como ustedes pueden ver ese jipito que va pasando ahí es el land cruiser nos vemos ahí tenemos a don toño él es el dueño de estos terrenos me acaba de informar que los dos terrenos los tres terrenos que tenía ya vendió dos verdad eran 30 metros cuadrados y ya vendió 60 solo le ha quedado uno que lo puede extender a son 10 quiero ver me dijo que eran 406 metros y él pide 20 mil dólares 406 metros es bastante entonces el punto de referencia como ustedes pueden ver está allí verdad y tiene 10 metros aproximadamente 10 metros de ancho y lo demás es de largo verdad pero me dijo que las medidas son de 406 metros verdad y y escritura en mano verdad lo único que me dice que este terreno hay que comprarle hay que sacar la electricidad y el agua y el agua verdad estos son los terrenos tan bonitos aquí lo único que usted tiene que hacer es meter el tractor y emparejar miren qué bonito va y por la parte de abajo tiene un terreno que tiene mil 100 metros y él quiere 55 mil dólares mañana mañana vienen unas volquetas unos camiones de tierra y va a rellenar toda la parte de esa de abajo dice que tiene como 70 volquetas de tierra que viene mañana emparejar ese camino verdad bueno y seguimos viendo los terrenos tiene uno de 833 metros quiere 40 mil dólares y tiene otro terreno con mil metros 55 mil dólares son un terreno grande son parcelas que le llaman como ustedes pueden apreciar y me estaba contando el señor paco que él puede el terreno de mil metros lo puede repartir a modo de darle 15 metros a darle 300 metros verdad pero si usted quiere más información y desea platicar con don paco hoy si le tengo el número verdad y lo voy a compartir en pantalla para quien se quiera contactar con don paco usted platican con él solo díganle que hablaron con ever forever él ya queda advertido quien le va a estar llamando y le van a decir ever forever ok desde tepeyac caserío tepeyac cantón chapas charlaterango son las 3 y 40 de la tarde miren el sol está fuerte todavía pero aquí corre el viento está bonito y este es el panorama que ustedes pueden ver miren para allá por la noche se ven las luces de San Martín ¿verdad? y por ese rumbo de por ahí está tepeyac el casco central por ahí se ve la cúpula de la iglesia siempre siguiendo la carretera tiene 10 metros de ancho esos terrenos número 1 y el número 2 ya están vendidos miren este es el panorama que ustedes pueden apreciar bello a lo largo se ve el lago de Xochitlán vamos a proceder esta es una montañita pequeña pero que bonito vamos a llegar a la cima este es otro terreno que está un poquito más alto pero ya lo vendieron está bonito miren que belleza vengo respirando fuerte porque eso de andar solo en carro y no caminar es lo que cansa miren que belleza sobre la naturaleza miren esa montaña que ustedes ven ahí se llama el gallinero se entra por el cantón Chiapas la parte alta y ahí van a ser otra casa y donde ven esa lámina van a ser otra casa y este es el panorama miren que belleza esto es lo bello de Chalatenango tiene lindos lugares y el clima es bien agradable por ejemplo ahorita siento una brisita bien rica se siente fresco a pesar que el sol todavía está muy fuerte miren este el sol y dentro de poco van a empezar a lotificar aquí también este es otro terreno para aquellas personas que están en el extranjero que se quieren jubilar o se quieren venir antes del tiempo y realizar su vida en el salvador el sueño salvadoreño como les digo yo antes era el sueño americano en los ochentas setentas ochentas ahora en el dos mil veintidós el sueño es el sueño salvadoreño ya que trabajaron tanto en Estados Unidos venían a pasar sus últimos días en el salvador en paz tranquilo disfrutando de la naturaleza usted con un buen carro o un buen pick up el salvador es pequeño así como de repente me llamó mi amigo Neftalí me dijo lo quiero ver en el aeropuerto pum ahora cuarenta minutos estábamos en el aeropuerto el aeropuerto y por el tráfico de Apopa fue que nos tardamos mucho porque en hora y media llegamos al aeropuerto salvador es pequeño pero es agradable es bonito los tiempos han cambiado todo el mundo se quiere regresar se vive una paz y armonía en el salvador se los digo yo ever forever que aquí vivo verdad y si quieren contactar más terrenos y quieren platicar conmigo yo siempre les doy mi número 6107 3947 llávenme que es un gusto y un placer atender bueno les vamos a dar una miradita para que observen ustedes como es la carretera miren yo ando con un BMW ustedes saben que los BMW son bien bajos pero yo entro con cualquier facilidad porque la calle está pareja tienen en mente con que concretearla verdad pero miren y no voy despacio ni voy rápido tampoco porque es una bajadita ahorita verdad y tiene como unos 300 metros para adentro la calle y usted llega a los terrenos verdad está bien accesible aquí no me tengo que preocupar por hoy o está balasteada por el momento verdad me está sonando ahí el pin pin porque me tengo que poner el cinturón verdad pero todo por darle a ustedes esta panorámica no me lo he puesto bueno y seguimos verdad este pedazo ya está concreteado una parte que vienen concreteando miren se lleva trabajo esto lleva trabajo y aquí este pedacito es el que han concreteado acaban de comenzar y volvemos a lo rústico pero ya estamos como a 30 metros 20 metros de la calle principal ven llegamos aquí para allá es para ir a Chalatenango y para este lado es para ir a Tepeyac al mero centro caja urbano de Tepeyac aquí venimos con otro video totalmente diferente con otro terreno nos encontramos en la carretera del bypass de Tepeyac si usted va para allá va para Chalatenango si usted va para acá va al centro el casco urbano de Tepeyac estamos en un terreno a la orilla de la calle son dos parcelas que venden una es de 1.100 y la otra es de 1.200 traen agua y electricidad el precio vale 65.000 dólares los 1.100 metros ya lo tienen emparejado ya lo tienen emparejado ya lo tienen emparejado ven mi vehículo me he metido por ahí está apropiado listo solo para levantar es un terreno plano aquí es fresco entre la vegetación ¿verdad? 1.100 metros 65.000 dólares a la orilla de la calle con agua y luz ¿verdad? miren que bonito y esta es la otra parte de allá entonces son dos parcelas en este tipo de terreno yo se los estoy grabando por si a alguien le interesa yo sé que la gente busca algo un poquito más cómodo pero la misión mía es para todos para el que tiene y para el que tiene poquito y el que tiene bastante ¿verdad? entonces estos son los terrenos de Tepeyac Chiapas o sea la Telango miren que bonito veo por aquí que le han metido la máquina está bien terraseado miren esto está creciendo que bonito y si usted quiere hacer su casa aquí en medio de la vegetación miren que bonito bueno ahí le dejamos la información más detalles me pueden contactar everforever 6107 3947 yo tengo el número de Rafael que es el dueño de esta propiedad si usted desea hablar con ellos yo se los doy ok yo lo voy a dejar en la información muchas gracias bueno nos encontramos en Tepeyac como ustedes pueden ver ahí está la iglesia católica este es el parque de Tepeyac ¿verdad? y todos los terrenos y los videos que les he estado mostrando están como a dos minutos manejando del mero centro casco urbano de Tepeyac como ustedes pueden apreciar este es el parquecito que ellos tienen ese chalet que ustedes ven por allá era de mi suegra ya lo vendió y por aquí tenemos un par de carros que siempre vienen a comprar el chalet y esta es la esquina cruz calle de Tepeyac ¿verdad? para que tengan una idea exactamente donde queda todo esto bueno me encuentro en un punto de referencia estamos en el mero centro casco de Tepeyac Grigo que te vaya bien vaya ese taxi va rumbo a Joyalenca ese es un camino para Chalatenango que usted redondea así está como a cuatro kilómetros por este lado usted agarra para Canyuco está a 4.2 de kilómetro hacia Chalatenango si usted agarra para acá agarra para la longitudinal del norte está como a medio kilómetro la longitudinal del norte cruza mano izquierda usted va para Guarjila Arcatao cruza mano derecha va para San Salvador por este rumbo tenemos Cantón Chapas que es al tope de esta calle que está el mero propio cantón de Chapas ¿verdad? es como un kilómetro y medio para arriba y estos son los terrenos que le mostramos anteriormente los que son 15 por son 300 metros cuadrados y valen 30 mil dólares ¿verdad? y este es el propio cajo urbano de Tepeyac Cacería Tepeyac Cantón Chapas Chalatelango Hey guys Ever Forever otra vez con ustedes después de un día largo de andarle grabando los videos estoy reposando ya en mi querida casa un poco cansado por andar para arriba y para abajo subiendo en la montañita subirse al carro bajarse manejar para acá y para allá pero para mi es un placer darle todos estos videos para que el hermano lejano tenga idea que precio donde puede comprar en Chalatelango les estamos dando estos videitos si usted tiene más preguntas me puede contactar al 6107-3947 yo soy Ever Forever siempre dándole los mejores de los videos para ustedes y para mi es un placer atenderlos si usted gusta llamarme o escribirme hey aquí estamos en Chalatelango como les digo a todos mis amigos si a mi me regalan una casa en San Salvador yo se la regalo a otro porque yo aquí quiero vivir Chalatelango es lindo se lo recomiendo no se van a arrepentir yo sé que los terrenitos están un poco elevados pero para todos hay presupuesto hay altas y bajas hay buenos terrenos con buenos precios a más altos precios ahí depende de cada quien mi labor es darle los videos y darle el contenido para todo el mundo para toda la diáspora que nos vean en Estados Unidos feliz año nuevo y que Dios los bendiga y se despide de ustedes Ever Forever Ever